En octubre de este año el Museo Nacional de Costa Rica hará público el video de 14 minutos que resume el juego de los Diablitos en Rey Curré, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Un equipo de profesionales estuvo durante los tres días de actividad grabando y recopilando lo mejor de esa tradición, donde el mismo pueblo es el protagonista. Es una producción que logra conjuntar la mayoría de elementos que forman parte de las expresiones culturales que caracterizan esta milenaria tradición, el cual fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica. Este nuevo material llamado en Jimba el Juego es Lucha fue presentado ya a la comunidad. El Museo Nacional apostó a hacer muchos productos divulgativos en el Bicentenario, entonces el Juego de los Diablitos es uno de los productos audiovisuales que hemos hecho. Es un documental que registra los tres días de la fiesta, resulta inédito para los espectadores porque la comunidad recibe la propuesta de filmar la tradición y nos permiten ingresar. El equipo, el cineasta, el guionista, el camarógrafo, las luces que contrata el museo conviven en la comunidad por varios días. Y entonces el actor es el mismo colectivo de bailarines, bueno, de bailarines, jugadores, actores, o sea, los mismos diablitos y el diablo mayor. Entonces el mismo pueblo. La directora del Museo Nacional dijo que en este video se podrá observar todo lo que se vive en esta comunidad indígena. Entonces no es un documental tradicional, es como que si usted viera la coreografía o el baile, desde que amanece, perdón, desde la medianoche en que empieza el primer día de la nascencia hasta el tercer día. Eso no significa que dura tres días el documental, pero lo resume muy bien. ¿Cuánto? Dura 14 minutos. Y es un producto ideal para que los colegios, sobre todo, lo puedan incorporar en su plan de estudios y lo disfruten. Bueno, no es que los niños no, estoy diciendo que es que yo creo que ya un adolescente podría identificarse más con el proceso de la identidad buruca, frente a la adversidad, frente a la conquista, y entonces tiene muchos elementos, no solo teatrales en el sentido de toda la manifestación visual del movimiento, sino además un sentido de colectividad. La intención es que la población entienda y disfrute de este juego. Hay una, yo creo que es la primera vez que los costarricenses vamos a poder entender el juego, disfrutarlo y como respetarlo realmente, porque lo vamos a entender mejor. ¿Cuándo se va a tener acceso ya a público? Ahora en octubre. Para octubre lo vamos a hacer, digamos ya, en plataformas abiertas. Y bueno, yo esperaríamos que fuera un recurso que los maestros puedan tener a partir del próximo curso lectivo, el otro año. Y como se puede ver en casa, sin necesidad de ir a la escuela, pues también esa es otra ventaja. Así que en octubre próximo se espera realizar la presentación oficial en todo el país.